Buenas tardes, estamos con Karim Mori, que es el representante de la agencia Estabas America Tours y nos va a hablar ahora sobre el turismo receptivo. Buenas tardes Karim, ¿de qué se trata el turismo receptivo? Bueno, hola, buenas tardes Karim. Bueno, el turismo receptivo se trata netamente de captar clientes del extranjero, ya sea operadores del extranjero para que vendan el Perú, o pasajeros directamente que estén interesados en viajar. O sea, el turismo receptivo es traer extranjeros al Perú. ¿Y cuáles son los destinos que ellos prefieren? ¿Qué departamentos del Perú visitan más las personas que vienen en el extranjero? Bueno, a raíz de que Machu Picchu fue dominada dentro de las 7 maravillas del mundo, definitivamente es el highlight del país. Cualquier extranjero que venga a Perú y no vaya a Machu Picchu se va con la sensación de no haber estado en el Perú. Entonces, principalmente es Cusco, depende de la disponibilidad que los pasajeros tengan y lo que prefieren como adicional es la extensión al Lago Titicata. El Lago Titicata tiene su encanto y es un sitio donde después de haber caminado tanto de repente en Cusco y haber visto tantas ruinas, simplemente encuentran toda la lista del Lago y se quedan a desplazar ahí. Pero básicamente eso. También tenemos selva. Hay algunos que sí prefieren ir a Puerto Manelado que están a media hora por vuelo si quieren tener alguna experiencia de lo que es la selva más cercana. Pero básicamente esos tres destinos en el Cebado. Y bueno, finalmente, en cuanto a los destinos del extranjero, de Sudamérica, ¿cuáles son las que la gente prefiere visitar? Bueno, nosotros somos una empresa con siete países. Son siete oficinas propias en siete países en Sudamérica. Y bueno, principalmente lo bueno de Perú es que simplemente puse la frontera y ya estás en Bolivia. Entonces, combinamos mucho con Bolivia, el Salario y el Juni y terminan en Chile. Entonces, sí, es un circuito bastante clásico. Pero también tenemos extensión de playa. Por ejemplo, si desean, necesitamos una extensión a Colombia o a Brasil. Visitan el Iguazul y luego tienes extensión a Luz. Es básicamente lo que más hay en Bolivia. También pasan por Argentina, Bolivia, Argentina, Brasil. Básicamente ese es el circuito que nosotros manejamos como principal destino. Ok, Karin, muchas gracias por tu información. Y bueno, será para la próxima. Gracias a ti.